Música Muy buenas a todos, comenzamos si les parece con la presentación de esta programación de la Escuela Insular de Música para los meses de marzo a junio, esos cuatro meses, bueno, es presente tanto el director Javier Santos como el secretario Samuel Batista, que comenzamos agradeciendo estas dos piezas que nos ha permitido disfrutar de ellas antes de dar comienzo. Bueno, a la programación para estos cuatro meses, como decía anteriormente, y permítanme comenzar agradeciendo, bueno, la responsabilidad y el esfuerzo que se está haciendo desde la Escuela Insular de Música, a todo el conjunto del profesorado, para dar todas las facilidades, no solo que todas las generaciones de jóvenes de mediana edad y de no tan mediana edad puedan no solo disfrutar de la programación que ahora detallaremos, sino también tener toda la formación musical que desean, y además por toda la isla, manteniendo ese compromiso de la Escuela Insular de Música, con los centros docentes, los programas en el Hospital General de Fuerteventura, con programación específica para el cercano Día de la Mujer, el vinculado al 8 de marzo, también desarrollado en coordinación con el Área de Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura, en fin, la Semana Cultural y una serie de conciertos por toda la isla, pero bueno, debería que sea el director el que entre en el detalle del programa, agradeciéndoles el esfuerzo que se viene realizando, agradeciendo también a los medios que den esta discusión para que todas aquellas personas de Fuerteventura que quieran disfrutar de los eventos programados o que quieran incorporarse a la formación musical que se imparte, pues tengan la oportunidad de conocerlo y disfrutar de los actos previstos y también de la formación musical. Bueno, lo primero decir, agradecer otra vez a los medios que estén aquí, que como siempre nos apoyen para dar difusión a la labor que hace la Escuela Insular de Música y si se me olvida y luego empiezo a nombrar actividades y demás que son bastantes, pues agradecer al profesorado porque sin ellos esto no es posible, al equipo directivo y no está con nosotros Arancha, la jefa de estudios, que hace también un trabajo enorme y bueno, a todo el conjunto del profesorado, que día tras día, porque hoy presentamos lo que son actividades un poco que se salen de lo ordinario de la escuela, pero hay que recordar que, bueno, que todos los días estamos aquí impartiendo clase día tras día y bueno, y al alumnado, que sin ellos pues nosotros no tenemos sentido. Como decía el presidente, pues hoy, aparte de la actividad ordinaria que lleva a cabo la escuela, ensayos, clases, etcétera, en las diferentes sedes, que son ocho, las sedes que tiene la Escuela Insular de Música, pues hoy presentamos la programación un poco extra que lleva a cabo la Escuela de Música en el segundo cuatrimestre, porque la escuela se organiza por cuatrimestres y ahora, justo después de los carnavales, pues comienza el segundo cuatrimestre para nosotros. Empiezo, si les parece, a detallar un poquito. Este viernes viene el Colegio de la UBARA. Nosotros recibimos visitas asiduamente de diferentes colectivos, tanto educativos como no, y en este caso, todo aquel que lo soliciten siempre, y en este caso el Colegio de la UBARA, con su ciclo infantil, nos solicitó venir a ver estas maravillosas instalaciones que tenemos en la sede de Puerto del Rosario. Y vienen los niños chiquititos de tres, cuatro y cinco años, les hacemos una visita por estas maravillosas instalaciones y luego les hacemos un cuento musicado que tenemos preparado. El profesorado del departamento de Cuerda tiene un cuento pequeñito para que los nenes se lo pasen muy bien y vean otro aspecto de la música. Eso será el viernes 3 de marzo. Como ha dicho el presidente, el día 8, este año nos propusimos hacer, cada año, intentamos inventar cosas nuevas para que la tarea educativa sea de lo más variada también, y que también el profesorado tenga herramientas pedagógicas que usar durante el curso. Nos inventamos hacer un inventado, me refiero, diseñamos unos conciertos didácticos, tres conciertos, uno por trimestre, aunque nosotros nos dividamos por cuatrimestre, pero como el curso escolar todos sabemos que también se divide por trimestres, inventamos un concierto didáctico por trimestre y este trimestre, como no podía ser de otra forma, es dedicado al Día de la Mujer, el día 8, el miércoles que viene, a las 6 de la tarde, en este mismo salón. Tenemos una audición con la temática de lo que no podía ser otra cosa que es de la mujer. Además de que vamos a preparar, estamos preparando una exposición en los laterales del salón, pues eso, con compositoras, pedagogas, pues un poco la mujer y dentro del mundo de la música, y la temática también puede ser a eso, alumnado, en este caso femenino, casi todo, pero bueno, no tiene por qué ser eso, también puede ser orientado a compositoras, pedagogas, como estaba explicando. Seguimos, el 30 de marzo tenemos una audición de piano, también a las 6 de la tarde, es una audición ordinaria, el profesorado va preparando audiciones a lo largo del curso escolar, para que el alumnado se enfrente un poco al público, pero está abierto, normalmente vienen padres y familiares, pero está abierto a todo el que quiera venir. Seguimos con abril, en abril tenemos el plato fuerte que yo me gustaría destacar dentro de esta programación, porque es el segundo año que lo hacemos, con un esfuerzo titánico, y es abrir las puertas de la escuela a todo el público que quiera venir a participar en la segunda semana cultural de la Escuela Insular de Música. El año pasado celebramos la primera edición, que yo creo que tuvo mucho éxito, porque se montó una carpa en la plaza, se dinamiza al espacio, este año vamos a contar, ya estamos cerrando la programación, en breve la tendremos disponible, vamos a contar con 20 talleres, de todo tipo, no solo musicales, de danza, de todo tipo, vaya, y siete conciertos, algunos tendrán lugar aquí dentro de las instalaciones, y otros tendrán lugar en una carpa que se sitúa en la plaza del Centenario, aquí debajo en el Palacio de Congresos. El año pasado también celebramos la Semana Cultural, en una de las sedes, escogimos una sede para que no se celebre solo en la sede de Puerto del Rosario, y este año hemos elegido la sede de la Oliva, en la cual un día también celebraremos talleres dentro de la Semana Cultural. La Semana Cultural, que no he dicho las fechas, perdón, se celebrará del 21 al 27 de abril, por la mañana y por la tarde, entre semana principalmente por la tarde, y el fin de semana habrá conciertos y talleres por la mañana y por la tarde. Luego, el 14, 15 y 16 de abril, la Casa de los Coroneles, con Nacho al frente, organiza una historia este año que en cuanto nos lo dijo nos sumamos porque nos parece súper interesante, y es reunir al alumnado de música de cámara, que es una asignatura que nosotros tenemos dentro del reglamento y que queremos empezar a potenciar. La música de cámara es diferentes instrumentos tocando, por si la gente no lo sabe, diferentes instrumentos montando piezas en una asignatura, se reúnen, pues un clainete, un violonchelo, un violín, un piano, y hacen música y montan música juntos para alumnado de enseñanzas avanzadas, sobre todo alumnado de un poco más de nivel. Pues la Casa de los Coroneles este año organiza y reúne alumnado de música de cámara del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, del Conservatorio y Escuela de Música de Lanzarote, y nosotros. Entonces, reúne un grupo de 18 alumnos que se hospedan en una casa, encima ha escogido Fuerteventura para que sea la sede de este primer encuentro, se hospedan en una casa en el municipio de La Oliva, y durante todo el fin de semana, pues el alumnado participa, hace ensayos, viene un profesor invitado, y bueno, estamos súper ilusionados porque nosotros llevamos un grupito de cámara que va a pasárselo muy bien y a aprender un montón, y va a compartir muchas experiencias con otro alumnado de la misma asignatura en otros centros análogos al nuestro. Vale, pues como dijo Javi, dentro de toda la programación de la actividad regular de la escuela y todas las actividades que vamos a realizar de aquí a final de curso, estamos llevando a cabo dos colaboraciones de las que estamos súper contentos y muy orgullosos. La primera es una colaboración con el Hospital General de Fuerteventura. La jefa de estudio de Arancha nos propuso a Javi y a mí, a principio de curso, la idea de ir a tocar al hospital. Nos pareció muy bien y nos pusimos en contacto con la coordinadora de actividades del hospital, Lole, quien organizó una visita al centro y fuimos los tres, el equipo directivo allí, y nos reunimos con el personal sanitario, un poco organizativo del centro, para ver los distintos espacios y si tenía cabida la propuesta. Le pareció bien, se lo llevamos al claustro de profesores y profesoras, la idea, quien lo recogió la propuesta con mucho cariño y le pareció una idea muy bonita. Entonces, desde el mes de octubre, estamos yendo una vez al mes, eso para tocar, depende de la agrupación que vaya, puede ser mañana o tarde. Al principio empezamos yendo a un grupo de profesores para probar y desde entonces hemos ido a las dos orquestas, tanto la pequeña como la grande, la clase de piano, el aula de violonchelo, ahora en marzo irá el aula de canto también. Justo ayer tuvimos una reunión con Lole, una especie de control para ver el feedback, porque es la primera vez que se hace esto y entonces la reunión básicamente era para ver si estaba funcionando, cómo lo recogían ellos y cómo nos sentíamos nosotros, espacio para mejorar y la verdad que tanto por las dos partes estamos muy contentos, todavía se pueden mejorar muchas cosas y probablemente también la idea de la escuela es expandirnos un poco, diversificar las actividades e ir a otros centros, centros de mayores, centros de jóvenes, pero ya eso será para el siguiente curso. La siguiente propuesta, la siguiente colaboración que estamos haciendo este curso también es junto con el Festival de Danza de Fuerteventura que celebra la quinta edición, entonces su organizadora Elena se puso en contacto con la escuela porque ella quería hacer algo especial debido a los cinco años y nos propuso, nos pidió si podíamos colaborar con música en directo. Nosotros pensamos una propuesta y llegamos a la idea de formar un ensemble musical que es un grupo de música que es representativo de las tres áreas de la escuela, tanto clásica como moderna como folclore y nos pareció una buena idea para el alumnado que empiece a enfrentarse al mundo profesional, para ello, para organizar este ensemble organizamos unas audiciones en enero y se presentaron bastantes alumnos y alumnas, fue difícil la elección porque hay muchísimo talento en la escuela, pero eso, al final resultaron elegidos nueve sin mal recuerdo de todas las áreas, cantantes e instrumentistas y estos alumnos y alumnas obtendrán una compensación en forma de beca para gastar en material musical. Una cosa más importante y súper agradecido a Jose Rodríguez que es un compositor conejero que ha compuesto la música 100% original para este proyecto. Entonces, desde aquí darle las gracias a Jose. Y nada, justo esta mañana me mandó las partituras, entonces ya empezaremos los ensayos ahora en el mes de marzo y el 29 de abril será cuando hagamos el estreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!